Bienvenidos a Lambda Cuartos, en este vídeo hablaremos sobre potencia. La potencia se aplica para indicar qué tanto trabajo puede realizarse en una cantidad específica de tiempo. La ecuación de la potencia se determina como el voltaje por la corriente y sus unidades son el Watt. Un Watt es igual a un Joule sobre segundo. Mediante la sustitución directa de la ley de Ohm, podemos obtener otras dos ecuaciones para el cálculo de la potencia. Veamos cuáles son. Tenemos que potencia es igual a voltaje por corriente, pero sabemos que la corriente se puede calcular como un voltaje sobre resistencia. Sustituimos y realizamos el producto y obtenemos que la potencia también se puede calcular como el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Veamos qué otra ecuación podemos obtener. De la ley de Ohm también sabemos que el voltaje se puede determinar como voltaje es igual a la corriente por la resistencia. En nuestra ecuación de potencia sustituimos y realizamos el producto. Potencia es igual a I al cuadrado por R. Y así es como obtenemos nuestras tres ecuaciones para el cálculo. También nosotros podemos calcular la corriente a partir de nuestra ecuación de potencia. Veamos cómo. Tenemos que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por R. Nosotros despejamos I. I por R por P entre R. En ambos lados de nuestra ecuación colocamos raíz para poder eliminar la potencia. Y obtenemos que I es igual a la raíz de P sobre R, la potencia sobre la resistencia. También nosotros podemos calcular el voltaje a partir de nuestra ecuación de potencia. despejando el voltaje. Voltaje. Aplicamos raíz en ambos lados. Está dividiendo, pasa multiplicando. para poder eliminar la potencia. Y queda como el voltaje es igual a la raíz de la potencia por nuestra resistencia. Bien, veamos unos ejemplos. El primer ejemplo te pide determinar la potencia entregada en un motor de CD que tiene un voltaje de 120 volts y una corriente de A. Tenemos que ver qué datos nos ofrece el problema. Nos ofrece el voltaje y la corriente. Por lo tanto podemos utilizar nuestra fórmula de voltaje por corriente para determinar la potencia. Sustituimos nuestros valores, 120 por un corriente de 5 amperes, nos va a dar una potencia de 600 watts. Para el segundo problema, nos pide calcular la potencia disipada por un resistor si la corriente es de 4 amperes. En este caso nos dan resistencia y corriente. Para este ejemplo utilizaremos la fórmula potencia es igual a corriente al cuadrado por la resistencia, ya que son los datos que nos proporciona el ejemplo. Potencia va a ser igual a 5 por 4. Y esto nos va a dar una potencia de 80 watts. El siguiente ejemplo nos pide determinar ahora la corriente a través de un resistor de 5 kilo ohms cuando la potencia disipada por el elemento es de 20 miliwatts. Aquí ya nos dan la potencia y la resistencia. Nosotros ya dedujimos una ecuación para poder calcular nuestra corriente. Que es corriente es igual a la raíz de la potencia entre la resistencia. Sustituimos nuestros datos, potencia de 20 miliwatts entre 5 kilo ohms nos va a dar una corriente de 2 miliamperes. Espero estos videos les ayuden. En próximos videos les enseñaré nuevamente ahora detalladamente cómo poder hacer un programa para calcular la potencia en C++ y en nuestra calculadora Texas. Muchas gracias.